Y damnificados por los desastres naturales en Perú, aseguran llevar más de medio año sin atención por parte del Estado. Al respecto, analistas sostienen que el programa de gobierno para la reconstrucción está centrado en beneficiar a empresas contratistas y no a la población afectada. Decenas de familias de Chosica al este de Lima siguen viviendo en casas afectadas por los desbordes. Muchos narran que hicieron por cuenta propias reparaciones mínimas para poder habitarlas. Aida es una de ellas. Sobre los escombros de su vivienda solo le quedó construir habitaciones con madera reciclada. No tenemos ayuda, joven. Acá nos vamos a quejar al Comité Central. No tenemos apoyo. Acá la tercera zona, tampoco. ¿Las autoridades? Nadie nos viene a apoyar, joven. La llamada reconstrucción con cambios ofrecida por el gobierno es para los chosicanos un engaño. Muestra de ello son estas mallas que sostienen las rocas cejadas por los desbordes. Ha pasado más de medio año y la defensa está al borde del colapso. Eso va a incidir en que haya mayor riesgo de que se acumule más material y va a pasar con mayor fuerza todo el agua. Nos sentimos muy preocupados y ya que se avecinan las lluvias, la gente está programando. Para la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero, el gobierno designó alrededor de 8 mil millones de dólares. Dinero que según analistas no está solucionando las necesidades básicas de las más de 70 mil familias que perdieron sus viviendas. No le interesa tanto al Estado las pequeñas cosas que llegan a la gente, sino las grandes cosas que significan inversiones, rentabilidad, incremento de la actividad productiva del país. O sea, no hay una mirada centrada en las personas, sino en la inversión pública y privada. Para Pedro Ferradas, experto en gestión de riesgo, otro sector abandonado es el de los pequeños agricultores, donde más de 20 mil kilómetros de canales de regadío fueron afectados o destruidos y 50 mil hectáreas de cultivos perdidos. No se puede sembrar ni cultivar si no hay agua o si el agua es tremendamente escasa. No se puede sembrar y cultivar si no se rehabilitan los terrenos. En algunos casos lo han hecho ya los pobladores, los campesinos, pero en otros donde el material requiere de maquinaria pesada no han recibido esta maquinaria pesada. Para los analistas del gobierno se entretienen tareas de planificación y el cambio del directivo que se encargará de pilotear el programa de reconstrucción, mientras miles de peruanos residen en viviendas inhabitables y carpas. Jaime Herrera, Telesur, Lima.